hola hola bienvenidas nuevamente a su canal voy a hacer un diseñito aquí una recreación de marta chávez y aquí les voy a mostrar los acrílicos que usé ese de mía secret del pink y luego el cocktail time de easy flow y también a una mezclita que yo hice de anacrílico del gel que usó ella en su último diseñito y también pues el clear voy a estar usando y aquí les voy a ahí les muestro en el botecito donde lo puse el acrílico pero ese no es el original y él pues ahorita van a ver el colorcito si quieren que les les diga cómo lo hice pues díganmelo con mucho gusto se los voy a mostrar esas son los cristales que voy a estar usando también en la decoración bueno y aquí les muestro también el gel se me olvidaba hice una recreación del gel vitro también y pues bueno mi manera y bueno aquí pues voy a poner el el acrílico pink de mía secret en la uñita está el meñique y en la del cual sería el pointy finger ay no sé cuál disculpenme pero se me fue la palabra es que con estar pensando lo estoy pensando en inglés pero lo quiero decir en español y ahí se me traba la lengua y a veces no sé se me se me olvidan por las cosas disculpen pero bueno en los dos deditos que usó a marta los voy a estar le voy a estar usando este este acrílico pink para poder poner el gel el gel que voy a estar usando y nomás les muestro como pues como yo le doy forma a la a la uña voy a estar usando estos son tips estiletos yo los compré en alie muy muy buenos tienen muy buena forma yo estas sueñitas son de práctica me los voy a remover en cuanto termine el diseño y pues si quería dejárselo saber porque en veces se mira en la cutícula que no está como muy bien sellado por eso quería dejarles saber que pues no son no van a ser permanentes me los voy a quitar ahí ya les muestro la estructura ahora voy a hacer aquí voy a estar mostrándoles el acrílico que hice de una recreación del gel que usó marta me gustó mucho el color por eso yo quise recrearlo yo siempre cuando me gusta un color ya sea en gel o en una esmalte yo trato de recrearlos en acrílico porque me gusta más usar el acrílico y por eso yo hice esta recreación de ese gel y pues como normalmente son colores que no vamos a encontrar tan fácil porque pues esos geles son caros se me hace que son los de madame glam o esas marcas muy reconocidas y pues cuando me gusta un colorcito pues yo mejor trato de recrearlo con los acrílicos que tengo y me gusta hacer eso tengo muchos acrílicos recreados de esmaltes y pues de los que yo he hecho y ya no más sea un problemita que tuve cuando lo estuve haciendo este acrílico es que usé un color moradito pero tiene la pigmentación era demasiada que no pude más como dice deshacerme de todos los los pigmentos o grumitos miren como se miran ahí alcancen ustedes a ver pues como no tengo un mortero yo no no pues no yo me pienso que con eso podría me fuera salido más mejor si fuera tenido el morterito pero lo pasé por una mallita dos veces pero aún así no 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 se quería deshacer y aquí nomás lo único que hacía que me sirvió es de que usara el pincel bien húmedo en monómero y así se disolvían esos puntitos del acrílico y es de la manera como yo pude aplicarlo aquí ya les muestro las uñas ya y aquí ya estoy poniendo la decoración ya las uñas con el acrílico ya las había les había puesto a gel para hacerlas mate y aquí les quiero enseñar un poquito de como yo decoro con los cristales yo no soy muy buena decorando los las uñas con las uñas con los cristales este al momento no sé lo que voy a hacer por eso no les grabo mucho porque no tengo ni idea como los voy a poner pero aquí ya más o menos me había dado una idea usé ese arito y le puse allí el cocktail time para hacer como un tipo de gema porque no tenía los cristales que ella usó de esos tipos de como se dice de esas formas de gotita de una gota de agua y no me acuerdo que las dos eran así y pues yo usé lo que tenía y aquí ya así les muestro como lo hice aquí nomás pues sí como ven ahí todavía no le no me decidía ponerle el otro arito pero ahorita van a ver que si le quite esa cristalito más chiquitito y le puse y le puse este ahí luego le voy a poner el cocktail time también aquí quería mostrarles también como es muy fácil así ya poniendo el arito y ya no más poniendo arriba y no tener que dibujarle el como hacerla círculo o hacerla de la forma que ustedes quieran aquí estoy usando el gel que les digo que yo hice también de se puede decir el como se dice imitación vitro esos geles de vitro están pero bien preciosos y pues yo usé lo que tenía y pues me salió esto se me hizo muy bonito también el gel no es tan así como se dice porque ella es un gris metálico el que usó ella y pues si esos geles tienen muy bonita brillo y todo y pues yo hice este con una con una como se dice como esta es la de ángel metálica pero bien 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 super finita y eso fue lo que le puse al gel y un poquito de pigmento de este de para hacer el el efecto espejo eso y así me quedó y aquí voy a hacer ay chicas no más quiero decirles no lo miento no les miento pero batallé mucho cuando hice a esta uñita y la otra a esta uñita y la otra que donde se le pone como una lunita en la cutícula porque lo que debería de haber hecho era haber hecho esa la que estoy haciendo ahorita y haberla secado pero no lo hice quería meterlas las dos al mismo tiempo en la lámpara y pues ese fue mi error y si batallé demasiado porque se me corría y pues yo misma le quitaba el gel y no hagan eso chicas traten de hacerlo una por una mejor es que yo me desesperaba pero así les digo que que batallé un poco pero al fin pues ahí quedó no tan bello como el de ella verdad ni tan perfecto como ella lo hizo pero pues mi luchita le hice me gustó tanto el diseño y el color que por eso yo opté por recrearle el diseñito de ella y con mucho cariño y mucho respeto claro que si no quiero tratar de robar nada ni nada pues ya ven que luego luego dicen no pues que se le robó el diseño acá y acá y por eso quiero aclarar pues todos los créditos van a ser para Marta Marta Chávez y aquí quedó el diseñito espero les haya gustado me voy a usar el aceitito de mi amiguita de esta chica Babylabs Nails que me encanta y aquí ya les había puesto gel al gel finish a las uñitas que tienen el gel de ese metálico gris metálico y pues así quedaron espero que les haya gustado esta recreación y a ti también Marta con mucho respeto nuevamente te digo y aquí está su fotito de ella sus uñitas tan hermosas pues muchas gracias chicas por ver mis videos por estar aquí siempre apoyándome muchas gracias se les quiere y nos vemos en otro próximo video hasta luego bye bye bye